Música Siempre tenía la inquietud de hacer cosas con las manos. Tenía eso de ser niña. A mí me encantaba ver las series y yo le preguntaba a mi madre o a mis hermanos o a mi familia, le preguntaba, ¿cómo hace uno para entrar en este aparatito? Y me iba a ir detrás y todo a ver, ¿pero cómo hace uno si uno no cabe ahí? Todo esto se enlazó con el tiempo, con el mundo de la joyería. Tuve la oportunidad de ir a trabajar a México, fui a un pueblo increíble donde habían puros tallercitos de joyeros y ahí dije, wow, esto me encanta desde siempre y esto lo quiero desarrollar. Y bueno, al final se fueron dando las cosas, tuve la oportunidad de venir aquí a Barcelona, entré a una escuela de joyería y es lo que he estado haciendo durante estos 10 años. Mi objetivo al hacer una pieza es que sea personal, que vaya a ti, que vaya a la persona que me lo manda a hacer o a la persona que lo ve y dice, wow, quiero esto. Pregunto cómo lo quieres, cómo te gusta, cómo quieres el tacto, cómo te molesta que sea muy grueso, que diga cosas, que tenga texturas, ¿no? Y a partir de ahí es donde, nada, esta persona se va y me quedo ahí yo haciéndolo, ¿no? Me gusta ir directamente a fundir el metal, hacer la lámina de la plata o el oro, luego recortar, bueno, toda la parte técnica que tiene que ver con hacer un anillo o una pieza, una obra. Hay momentos que hago una pieza y la tengo que entregar y digo, wow, chao, adiós, ¿no? Pero, bueno, es bonito también eso porque le continúa una nueva vida a ese objeto. Este espacio es mi taller, se llama El Lavadero. Es un espacio para compartir también, donde algunas joyeras o joyeros de la ciudad vienen también a hacer sus piezas aquí. Yo sigo siendo actriz con mis piezas, sigo actuando con ellas en el momento de hacerlas o de que estén aquí o de que estén expuestas. Les hago una puesta en escena cuando las entrego, cuando las exhibo, hay una puesta en escena, hay una dirección y hay un vestuario donde hay unos colores, donde me gusta cómo vayan, cómo se muevan. En fin, es un momento de hacer historias o de representar personajes o de hacer feliz a alguien con un objeto, el que yo he estado trabajando, interpretando, viendo a ver cómo sale. No creo que uno deje de ser algo. Uno siempre va a ser lo que uno ha sido y eso está en la sangre, eso está en uno. Mi influencia es eso, el de dónde vengo. Vengo del Caribe, del sol, del mar bravo, ¿no? Este mar que se escucha, que tiene fuerza, que lo oyes, que hace formas, que se convierte en colores, ¿no? Mi nombre es Isabel Herrera, soy actriz y joyera. Gracias.